Muy buenas a todos, youtuber amanecos estamos continuando con la historia de pokemon ultrason, nos quedamos aquí creo que a la salida de una cueva, nos salió un marowax salvaje vale, vamos a ver si lo puedo capturar, me gustaría, no me desagrada la idea, vamos a ver, creo que aquí se puede usar una bola de estas, porque estamos en una cueva, a ver si se queda. No se si se vaya a quedar, se supone que son más fuertes aquí. Ok, no se ha quedado, con shadow clue yo creo que me lo llevo, vamos a hacer heavy slam, no debería llevármelo. No es muy efectivo, perfecto, flame charge, ok, pasa nada, sube la velocidad pero no pasa nada, ahora si debería quedarse. Bien. Venga. Perfecto. Vamos a ponerle fire bone, que yo creo que ya ni lo vamos a usar, pero... De todos modos. Por si me llegan a tumbar, tener otros pokemon hay de respaldo. Ok. Vale, lo que sí no sé si es por aquí. De aquí venía, ¿no? Vamos a subir más. Va a haber otra cueva, ¿no? ¿O no? Pues no. Ahí hay un centro pokemon, vamos a curar y a tratar de comprar. Vale. ¿Qué vende, señor? Hueso raro. Magmarizador. Ok. ¿Y podríamos venderle cosas, señor? Vamos a ver si le podemos vender cosas aquí. Todo esto no. Creo que no. Tal vez las gemas. Uno de estos. Ganamos 45 para 4 caramelos más, eh. Y la verdad es que no me desagradan. La idea... De irlos a comprar. Al final de cuentas, 4 puntos son 4 puntos. 4 niveles son 4 niveles. Podríamos estarle dando un nivel a cada uno. Ok. ¿Este qué tranza? Señor, ¿me reta usted? No me interesa realmente contestarle. Ok. Esto sí se ve como que es la liga, eh. Eh... Gente... Voy a hacer un pequeño parón. Voy a ir a comprar las... Los caramelos que me hacen falta. Diablo, ya puedo subir aquí, ¿no? Creo que sí. Espero no regarla. No. No. Si puedo volver... No paro. Si puedo volver a ese punto. Espero que sí pueda. No. Aquí no es, eh. Aquí no es. Ok. Entonces es... No es... Es en esta isla, ¿no? Es en esta. Vale. Veamos. Son cuatro, eh. Son cuatro las que podemos comprar. De hecho... Vamos a vender algunas cosas más. Antídoto, no. Los Ether y Max Ether. Tenemos dos elixires, eh. El Ether lo vamos a vender. Quiero hacer al menos... Estos PP Max me pueden servir. Vale. Esto lo vamos a vender. Me faltan algunos. Me faltan algunos. Ok. La Quick Cloud la vamos a vender y con esto, ¿no? Entonces hace falta otro. Botón de eyección. Y así... Así nos quedamos. Vale. Vamos a comprarle cinco caramelos. Ya no tiene. Era aquí, ¿no? Qué raro no era aquí. Entonces, ¿dónde era? Era aquí, creo, ¿no? Era ahí. Era en la primer ciudad. En la primer isla. Sí, era en la primer isla. Vale. Sí, era aquí. Sí, era aquí. Vale. Les tocan de a tres, eh. De a tres por piocha. Pero no es en Pokémon. Es en volar. Ya, pues, bueno, ya. Vamos a ver. Es acá. Es aquí. Espero que sí me lleve a donde es. Que no me tenga que regresar, ¿verdad? No, no me regresan. Vale, gente. Tres por piocha, dijimos. Uno. Dos. Tres. Tres. Uno. Dos. Tres. Pulso dragón. Para Mewtwo. Es que ya tenemos un ataque de hielo. Creo que no lo necesito. Tres. Bien. Uno. Dos. Y tres. Últimos. Vale. Los Pepe Max. Y eso yo creo que ya no lo vamos a usar. Vámonos, gente. Vámonos directos. Vamos a iniciar con Chosen. Así. Así, gente. Y yo creo que ya los vamos a cambiar hasta los objetos, ¿no? Vamos a cambiar los objetos antes de entrar con ellos. Yo creo que... Vamos a darles algunos objetos nuevos. A ver. Shell Bell. Tenemos tres. Tres. Bien. A este le vamos a poner los Leftovers. A este le vamos a poner los Leftovers. Cardenal. Le vamos a poner... Yo creo que esta, ¿no? Sí, vamos a ponerle la Musul Band. Y... Por último, Iron Woman. Le vamos a poner el Assault Best. Venga. Estamos listos. Aquí se ve como que ahora sí se va a poner buena la cosa, ¿no? Antes de... Antes de tirar todo esto, vamos a hacer lo del Rotom Experience también. Vale, vamos a ganar más puntos de experiencia ahora. Creo que aquí ya sería... La batalla final. No sé si sea solo una batalla. Sean... Cuatro batallas, no sé. Cinco. Supongo que no me podré curar. Dentro no me curarán. Así que vamos a tener que... Darle. Iniciando con Chosen. Vale. Otro Rotom. Vale. ¿Qué me das? Rotom Games. ¿Qué es esto? Oh, diablos. Corta los... Los precios del mercado a la mitad. ¿Cómo no me salió antes? Pude haber comprado... Más. Más, ¿eh? En vez de 18, 36. Bueno. Vale. Vale. Supongo que sí. Tenemos que irlos a retar, pero yo los elijo, ¿no? Vamos con el primero. Órale, es este. Y yo que pensaba que era el tonto. Ya no me puedo ir. Ok. Vale. Primero. Primero. Primer miembro de la élite 4. Tapu Bulu. Fuck. Empezamos mal, ¿no? Un... Un... Un ultraente. Es de hierba, ¿eh? Por lo que se ve. Ok. Si es de hierba, esto te tiene que hacer daño, amigo. Adiós. ¿Klefki? No hay problema. Es hada esta cosa. Hada y lucha. Venga. Focus Blast. Adiós. Slacking. Vale. Esta... Esta élite 4 sí va a estar difícil, ¿eh? No me están sacando puros Pokémon sin evolucionar. Nivel 57. Nada mal. Solosis. Pokémon sin evolucionar. Y psíquico, además. Vamos con Rayo de Hielo y debería bastar esto. Y su último Pokémon, el que se ha dejado al final. Sin evolucionar, seguro. Fibas. Lo sabía. Se guardan al peor para el final, creo. Cuando normalmente es al revés. Al mejor se lo guardan hasta el final. Venga, psíquico. Perfecto. Primero... Derrotado. Ya está listo el primero. Yo creo que ni siquiera voy a utilizar a los demás, ¿eh? Tendremos que ir aquí. Sí, vale. Ya se prendió el primero. Ok. Segundo. ¿Usaremos todos? ¿Ustedes qué creen? También es una Elite 4, pero si había peleado contra ella, ¿no? Ya había peleado contra ella. Veamos qué tan fuerte es esta. Supongo que me tirará lo mejor al principio. Los tres primeros son sus mejores y luego ya los peores que tiene. Vaporeon. Vaporeon sabemos que tiene mucha defensa especial. Vamos a atacarlo con Sideshock para pegarle en las defensas. Vale. No tomamos daño, entonces. Full Restore. ¿No pasa nada? No pasa nada. Otro Sideshock. Otro Sideshock. Triplim. Seguimos peleando. Un rayo de hielo debería bastar, ¿eh? Bien. Aunque me va a bajar bastante vida. Un cuarto de vida, creo. Por su habilidad. No, no me bajó nada. Vamos Swain. Ok. Focus Blast. Adiós al Mamos Swain. Adiós al Mamos Swain. Y bueno, vi. Ya son los más... Los más débiles. Al final. Tiene tres fuertes, dos débiles, ¿eh? Parece ser que va a ser una constante con ellos. Un Rhyhorn de último. Nada mal. Bien. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Bueno, ¿los tipos psíquicos era esto? No, faltas más. Esta vieja es una élite, cuatro también. Vamos a darle un poco de movimiento a esto. Vamos con Milky y luego ya usamos a Chosen. Vamos a darle un poco de movimiento a esto. Chosen también. Ah, bueno. Vale Sandstream Vale, eso es bueno Eso es bueno porque sabemos Que no No tiene Sturdy No sé si un trancazo Me lo puedo llevar Take down Ok Daño No hay problema, me curo aquí Bien Milky 65 Drapión Vamos a seguir peleando Esta cosa es oscuridad Y veneno, ¿no? Psíquico no le va a hacer nada Pero ahora esfera sí También podríamos haber hecho Rayo de hielo, creo Poison Gas Ok Vale, doble daño tomo Sincronizar Pero no No puedo yo Envenenarlo a él Vale, vamos con ¿Qué hace más daño? Rayo de hielo 90 80 Vamos con rayo de hielo Esos 10 puntitos Deben llevárselo, ¿eh? Pues no Diablo, son movimientos Adiós, Milky Sí, lo vamos a perder Sí Vale, siguiente en la lista Sigue Chosen Trasher Vale, vamos Con psíquico Yo creo Ok, un Pelipper Lo mismo Subtrio al final Pues esa sí tenía Joros evolucionados Rayo de hielo Perdimos uno ya No me esperaba también que fuera a ser un movimiento Z Pero pues ya tenemos que estar más atentos a eso Más atentos a eso Yo creo que no me van a A pasar a Mewtwo No deberían Aunque no usemos a los otros Pero no deberían pasarme a este Son cuatro Sí, en efecto Son cuatro El tipo hierba Será Ah, no Esta no la conozco Esta no la había visto ¿Sí? Ah, sí Creo que sí la vi No es de los tipos volador Sí Vale La Shell Bell Se la podemos cambiar Se la podríamos cambiar Yo creo que Este Venga Un empolion Vale Venga Chosen Empiezo a quedar sin Sin ataques Pero no lo van a pasar A Mewtwo no lo van a pasar Necesitan sacarme legendarios Para tumbarlo Chinchino Seguimos adelante Calonflame También con psíquico Y eso sería todo No lo debe de aguantar Ya no puede encontrar Al Mewtwo Está muy fuerte Timpole No quiero pensar Ni siquiera En los otros Que tenemos Vale Cardenal A 70 Ok Listo Creo que ya estamos Por terminar Llegamos Al final Aquí se tendría Que prender La última Y que esto Me va a subir A algún punto Yo supongo Que me sube Para pelear Contra otro Sí Se me hace Que va a ser No sé Alguien Es la mamá De la De la De la De la De la De los De los De los Ya lo logré Ya lo logré Creo Vale Sí Lo logré Ahora yo soy El campeón De la Liga Ah ok Hay otra Persona En serio No dice Que solo Bromeo Pensé Que era Él Voy a pelear Contra El pelos Verdes Sale Pelos Verdes Lánzame Lo mejor Que tengas A ver Si es cierto Que es muy Chido Cáele Pelos Verdes Cáele Cofra Gigus De primero Vale Batalla Final Nivel 59 Sin ningún Problema Te lo echamos A la Bolsa Viejo Psíquico Diablos Eso Si me Jode Eso Si me Jode Para hacerlo Un poco Más Difícil Sin Cambios No Voy a Hacer Cambios Es Es Una Batalla 5 Contra 6 Él Tiene 6 Yo Tengo 5 Tiene Más Defensa Que Defensa Especial Es Bueno Saberlo Psíquico Y Adiós Sairantram Ok Parece Tenemos Ataque También Adiós Sairantram Sandil Nada Se le acabaron Sus Pokemons Se Le Acabaron No Pudieron Tumbarme Al Mewtwo Turtwig Nah Pues Ya Se Acabó Esto Pan Comido Este Nos Quedan 9 Ataques No Me Voy a Gastar Ni 4 Creo Vale Slaking Ok Slaking Le vamos a dar Un Psíquico Y Después De Psíquico Otro Psíquico Wow Movimiento Z Vale Vale Me hizo Cambiar De Pokémon Pues Realmente Venga Son Edge Y es Todo ¿No? No Último Pokémon Es Un Fibas Vamos a hacerle honor a Blade Que Que salga Está de más Si cambio No cambio No me va No me va a derratar Un Fibas A todo mi equipo Outrage Y vámonos Se acabó la serie De Pokémon Ultrasun Bueno Coronenme Y vámonos Y vámonos De aquí No pudieron Contra mi Se acabó Bueno Gente Aquí Vamos a poner Ahora sí Cuáles son mis pensamientos Finales Del juego En lo personal En lo personal A este En específico Yo le daría Un 3.5 De 10 Comparándolo Con otros juegos De Pokémon Tiene Cosas Muy buenas ¿Por qué no le doy Cero? Por las Pokémon Turas Creo que el hecho De que te pongan Allá Los Pokémon Que puedas Acceder a ellos Fácilmente Pues para hacer Rock Smash Para hacer Vuelo Surf Y todo lo que Necesitas Está chido Porque te deja Mucho más Lugar A que puedas Agarrar al Pokémon Que tú quieras No te obligan A llevar Uno de agua O dos de agua Que a veces Con uno No era suficiente Un volador Y además Alguien que pudieras Enseñarle Corte Y Flash Y Strange Entonces Fuerza Y todo eso ¿No? Para mí Eso le da Tres puntos Al juego O sea Eso Si lo hubiesen Metido en XY Hubiera estado Muy bien Lo hicieron Nuevamente En Pokémon Espada Y Escudo Eso me gustó Bastante Pero Lo que no me gustó Fue el hecho De que El 50% Del juego Es Diálogo Y cinemáticas O sea Una Dos Tres Cinemáticas Cinco Cinemáticas Hubieran estado Bien Pero De verdad Eran demasiadas Cinemáticas Demasiado Diálogo Por eso es que Por ejemplo Pokémon Esmeralda Me encantó No era Las cinemáticas Se las ponían Justas O sea Lo que Tenían Te tenían que poner Diálogos También En XY Lo mismo O sea Las versiones Remasterizadas De Zafiro No sé Rubí Zafiro Estuvieron muy bien Hechas Los primeros Pokémon Yoto Y Canto Tomando en cuenta Las remasterizaciones Y también ya Los juegos Antiguos No había tanto Diálogo O sea No era tanto Diálogo Y se disfrutaban Mucho más Las batallas Creo que lo ponían Un poco más Difícil Aquí si lo hicieron Ya mucho Muy fácil Perdimos Varios Pokémon Si Por los movimientos Z Pero realmente No sé 3.5 De 10 Porque te hacen ir Varias veces A los mismos Sitios O sea Para mí No tiene sentido Sinceramente No tiene sentido No tiene sentido El visitar Dos veces O tres veces El mismo lugar Entonces En los otros juegos No Llegabas a la ciudad Derrotabas al líder De gimnasio Y boom Te ibas A excepción Por ejemplo De Yoto Que pasabas con Morty Y después Tenías que volver Otra vez Creo que ahora Si a retarlo Pero Vamos Se entiende Porque El camino Conectaba Ya de regreso Y aún así Una vez No está mal Pero El visitar Cuatro lugares Distintos O cinco lugares La isla Executor Lo del cementerio Y no sé Que otros lugares Fue lo del volcán Este El bosque Fueron creo que cinco Los lugares Que se visitan De nuevo Entonces No sé Lo de Los ultraentes Está bien Me parece Bien Sin embargo Eso sí En lo personal Las animaciones De los ultraentes A mí no me gustaron A mí no me gustaron Creo que no va Con el El rollo Este de los pokemon Porque si son Bichos Que no tienen Algunos Formas De nada Y usualmente Pokemon siempre ha sido Basado en animales ¿No? Se retomó eso En la En pokemon Espada Pero pues ya sacaron A los ultraentes Cosa que yo En realidad No todos me gustaron Los diseños Como que no van Ya van más Como para otro tipo De De juego Pero bueno Esto ha sido Pokemon Ultra Son Nos veremos En la siguiente serie Gente Y hasta la próxima Se acaba Creo esto Vamos a ver Vamos a ver El final Como que se va Se ve que se va No sé Ok Ok Su jefita Se va a despedir De él Y yo pues Supongo que Regresando a casa El tapu Cocoa Supongo que si voy Voy a poderlo retar ¿No? Pero ya no Ya No People Vamos a ver En que se acaba Eso Vamos a ver Es que hasta el final Lo has empezado Hasta el final Sabía que iba a haber Algo más A todos A todos A los que se derrotaron ¿No? ¿Qué me da? ¿Qué me dará Al final? ¿Qué fue eso? No lo sabremos Se acabó Se acabó Nos vemos En la siguiente serie Hasta la próxima